Acá, gente, estamos de vuelta. Juliana O'Neill nos va a hablar de los productos Nutribita. Juliana, mi amor, puñito. Hola. Cuente todo, mi amor. Feliz, contenta de estar aquí para dar este consejo de salud a todas esas personas que están ahí en sintonía con los dueños del circo. Así es que busque su celular. Tiene una foto a ese número para que desde que yo termine esta exposición, usted empiece a llamar. O mejor, empiece a llamar ahora mismo para que aproveche las ofertas que tenemos para usted. Primera inquietud. La otra vez comentaste que hay niños remingosos a la hora de comer. No les gusta comer. Que no les gusta comer y esto podría ser el sustituto de una de esas comidas. Y le aporta los nutrientes que el muchachito necesita. No, que necesitamos todo porque realmente si te fijas, comemos en la calle, comemos mal. Muchas veces se nos pasa el día y ni comemos. Entonces, esto es una alternativa fabulosa porque te ayuda no solamente con el sistema inmune, te ayuda a reforzar el sistema inmune, te ayuda también con el tránsito intestinal. También te puede ayudar con los nutrientes en tu cuerpo porque como dijo Ali David, puedes sustituir comidas con él y obviamente te ayuda a bajar de peso. Que eso es lo que a mí más me gusta de estos productos. Ay Dios mío, mira mi amor, tú sabes que yo estoy enamorada, mi amor. Háblame de todo esto, mi amor, que hay aquí. Bueno, te cuento. Mira, Nutrivita Wellness tiene un catálogo excelente de productos. Tú que me estás mirando, si tú tienes diabetes, colesterol, si tú no puedes hacer ejercicio por algún problema que tengas en la columna, si tienes movilidad limitada, si eres una persona que tienes mucho trabajo y quizás no tienes esas opciones saludables a la mano o no tienes tiempo para cocinar tus alimentos, con estos productos lo vas a lograr. ¿Qué hace esto? Simplemente tú tomas una medida de nuestro Superfood Green Mix, lo mezclas en agua y te lo tomas. Eso es excelente, como dije anteriormente. Y lo que más, más me gusta es que no contiene azúcar. Eso es excelente. Está endulzado con un edulcorante natural llamado monk fruit y por eso lo pueden consumir niños desde los 6 años hasta adultos mayores. Así es que vamos ahora mismo a preocuparnos por nuestra salud. Hablamos de mascarilla, hablamos de alcohol, de distanciamiento, pero ¿y por dentro qué? Vamos a cuidar nuestro organismo para que pueda enfrentar de una manera más efectiva todas esas amenazas que hay en el ambiente. Juliana, ¿y cómo la gente puede conseguir estos productos? Llamando a los números que están en pantalla, 1-800-560-7440. Está este número, es la única forma, esos números que ves en pantalla, de adquirir nuestros productos y tengo oferta de una... ¡Ganando! Juliana con las ofertas. Oferta rápidamente. Si tú llamas ahora mismo, ahora mismo, en lo que está la promoción y dices que lo viste los dueños del circo y adquieres este kit, son estos dos productos, esto es un kit. Se lo llevo yo personal, la oferta. Pronto será esto. Te vamos a mandar un 2x1. O sea, vas a recibir dos bolsas de Superfood, dos frascos de antioxidante y te vamos a mandar también nuestra vitamina C líquida. Así es que empieza a llamar ahora mismo. Si pagas con tarjeta de crédito, te hacemos un descuento especial y no vas a pagar manejo ni vas a pagar envío desde cualquier parte del mundo. Repíteme la oferta, por favor, que la gente ya está así. ¡Dos por uno! Ajá, dos por uno. Dos por uno, para que dure el mentero con Nutribita. Mi bien. Superfood Green Mix y antioxidantes. Entonces, compras el kit, te envío dos bolsas de Superfood, dos frascos de antioxidante y te voy a enviar aquí. Ok, y te voy a enviar la vitamina C líquida. No pagas manejo, no pagas envío. La llamada la asumimos nosotros. ¡Ay, qué bueno! Así es que llama desde cualquier parte del mundo. Y si llamas y no te comunicas, descuida. Que tu número se quede en un listado y nosotros te devolvemos la llamada, aunque sea en China. Que tú me vas a tener mirada. Gracias, Juliana, por habernos acompañado. Me encanta. Gracias, gracias, gracias. Usted es en su casa a llamar.